Bienvenidos a Fisaudi.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a desarrollar el test de estrés en aducción, ADD. Para la realización de este test el paciente se encuentra en decúbito supino. El terapeuta coge su pierna a nivel bimaleolar con la mano caudal, la mano craneal a nivel de la rodilla. Desde aquí vamos a introducir un parámetro de aducción, lo que sería un varo de rodilla. La prueba la dividimos en dos partes. En un primer momento la vamos a realizar con extensión de rodilla. Así valoraremos estructuras como porción postero externa de la cápsula articular, ligamento popliteo arqueado, ligamento capsular externo, gemelo externo, ligamentos cruzados y ligamento lateral externo. En una segunda parte de la prueba vamos a realizar el test con unos 30 grados de flexión de rodilla. Realizamos el movimiento de varo y así valoraremos las siguientes estructuras, ligamento capsular externo y ligamento lateral externo. Este test se considerará positivo cuando en alguna de las dos fases aparezca dolor en la parte externa de la rodilla o una inestabilidad exagerada. Para ello debemos compararla con la rodilla contralateral. ¡Gracias!